Por fin ha llegado. Aquí está la gran protagonista de la Titan Desert Skoda Adventure. Los 60 participantes de esta clasificación vamos a contar cada uno de nosotros con una caja como esta para poder transportar todas aquellas cosas que necesitamos para la carrera. Lo que no seamos capaces de meter dentro de ella vamos a tener que transportarlo nosotros en nuestras bicicletas. Voy a aprovechar que tengo la caja aquí en persona para daros las medidas exactas del interior. La capacidad total. 42 centímetros de profundidad, 77 de ancho y finalmente 32 de alto. Quedan apenas dos semanas para cerrar inscripciones y tan solo seis de cuenta atrás para poner el pie en el desierto de Marruecos. Quién sabe, quizá sea la única oportunidad que tengamos de hacer de 2021 un año memorable. Es muy importante que tengáis en cuenta que todos los participantes de la Skoda Adventure vamos a contar con una especie de campamento aparte del resto de competidores. Allí vamos a tener a nuestra disposición herramientas proporcionadas por la empresa de construcción y herramientas BURTH. Esta marca va a facilitarnos todo lo que son herramientas relacionadas de manera específica con la bicicleta. Herramientas para la extracción de la caja pedalier, cualquier tipo de llave que podamos necesitar, IEN, Torx, cualquier cuestión específica para cambiar la cadena, la transmisión. Vamos a tener absolutamente todo y por supuesto bombas de aire de pie. Tendremos que pensar en repuestos o pequeñas multillaves, bomba de mano, bombonas de CO2 que ya solemos llevar encima en nuestros entrenamientos o otras carreras. Si queréis conocer el listado específico de herramientas que BURTH va a poner a nuestra disposición, os dejamos un link aquí abajo en la descripción para que lo podáis estudiar a fondo. Estas son las herramientas a las que me refería, las típicas que solemos llevar dentro del moillot o acomodado en el cuadro de la bicicleta. Todavía no he adquirido todo el material que voy a llevarme al desierto, pero creo que es bueno aprovechar la ocasión de tener la caja aquí físicamente para comprobar su capacidad de carga con varios de los elementos que creo que sí que me voy a llevar. Gado con todos los elementos de higiene que voy a necesitar para los días en el desierto. Esterilla, porque recordad que en la Jaima Skoda Adventure no vamos a tener ni mantas ni esterilla ni nada por el estilo. Puedes llevarte una así gruesa, quitándole espacio de carga a la caja para estar más cómodo o buscar quizá un colchón inflable de estos que vayan incluso a aire comprimido y ocupen lo mínimo posible. Luego, claro, no será tan cómodo para dormir allá. A todo esto me faltaría el saco de dormir, todavía no lo tengo. Mudas de ropa casual y varias equipaciones de ciclismo y alguna cámara por si os queréis llevar para tener recuerdo de la carrera. Zapatillas extras que siempre suelo llevar a todas las carreras, nunca se sabe cuándo una suela de carbono puede romperse y unas gafas también, por si acaso. Sabéis que es mi primera Titan Desert, soy un completo novato en el desierto, así que estoy intentando buscar perfiles de personas que ya han participado en otras ediciones para que me den información. Y si en algo coinciden todas ellas es cuidado con los pinchazos, hay muchas probabilidades de pinchar, así que creo que una buena opción va a ser llevarse buenos repuestos de neumáticos, por si acaso tenemos alguna rajada o lo que sea, y sobre todo muchas cámaras de repuesto, por si tenemos que llegar al punto en el que el tubo no es suficiente y tenemos que meter cámara para seguir en la etapa. En este sentido también van a ser importantes los recambios de mechas para el Samurai, el Samurai lo llevo instalado al manillar de la bicicleta y por supuesto un montón de bombas de CO2. En este caso no pienso solo en mí, quizá también en compañeros de la misma clasificación a los que puedo ayudar prestandole alguna de estas bombonas si tiene un problema, eslabones rápidos para la cadena. Y no nos olvidemos señores y señores de la vaselina para el culete, porque estamos hablando de 6 etapas, más de 600 kilómetros y hay que cuidar mucho las partes que más van a sufrir el roce. Está claro que todavía queda mucho material puedo introducir, pero también es cierto que esta caja tiene una gran capacidad de carga, yo creo que si la gestionamos bien vamos a ser capaces de llevar muy poco peso extra en nuestras bicicletas. Será verdaderamente curioso cuando estemos en el desierto, en nuestra propia Jaima Scott Adventure y cada uno de nosotros abra la caja y descubramos los secretos de los otros participantes, saber si han envasado la ropa al vacío para ocupar menos espacio, saber si alguien se ha llevado jamón también envasado al vacío para ir comiendo entre etapa y etapa, o no sé, a lo mejor alguien tiene espacio hasta para llevar juegos de mesas para distraernos por las noches. Aquí tengo otra gran sorpresa, este es el maillot que vamos a llevar todos los participantes de la Scott Adventure, su uso va a ser obligatorio, la organización nos va a proveer con 3 unidades de este maillot a cada uno de nosotros y como veis tiene destinado un espacio grande, tanto delante como detrás, en blanco, para que cada uno de nosotros pongamos nuestros patrocinadores personales. La organización nos puede enviar los 3 maillots a vuestra casa a la dirección que le indiquéis antes de la carrera o directamente si no necesitáis añadir vuestros patrocinadores los podéis recoger en Marruecos una vez lleguéis. Hay que decir que es de agradecer que el maillot sea completamente blanco, porque si hubiese sido negro creo que hubiésemos acabado fritos debajo del sol del desierto. La cuenta atrás ya ha empezado, ahora eso lo queda, prepararse bien físicamente y sobre todo mentalmente. Nos vemos en el desierto, sed felices. Gracias.